No sé nada de ti, estaba con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir, miedo el tiempo, no salvo ese tiempo Tú dime dónde estás, que hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir, miedo el tiempo, no salvo ese tiempo Cuesta pa' revivir, miedo el tiempo, no salvo ese tiempo Cuesta pa' revivir, miedo el tiempo, no salvo ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parchamos y nos prendemos Pa' la secar, golemos y cuando nos embarqueamos Con nada de regreso ponemos y nos vamos a dormir No podamos querer, no podamos comer Papi, nos perdemos, nos parchamos y nos prendemos Pa' la secar, golemos y cuando nos embarqueamos Con nada de regreso ponemos Hey, tú volas conmigo Baby, que más Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero estoy free Cuesta para revivir, pero el tiempo nos salva Tú dime, que más Que hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero estoy free Everybody conmigo yo Uno, dos, cuatro, ven arriba